¿Cómo vais guerreros y guerreras? Hoy os traigo una excelente y potente rutina. Y es que hoy os propongo un entrenamiento que yo he bautizado como el entrenamiento de los 100 días. Y no porque tardemos 100 días en completarlos, porque si no, no lo iba a hacer ni Clifford, ni Peter, ni Perry, sino porque contiene 100 repeticiones. Y lo de esta historia, no sé si lo sabéis, que es en el que Napoleón se exiguió, se tiró por ahí y a los 100 días volvió triunfal y vencedor a París. Es que ya sabéis que me encanta regalaros culturilla, siempre a la par que los entrenamos. Y hablando de entrenamientos, no sé si estáis viendo mis últimos entrenamientos, sino... ¡Je! Ahí tenéis la lista de reproducción, espero que os guste alguno. Así que preparad vuestra mente para lo que viene, calentar vuestros músculos, porque aquí tenéis la rutina de los 100 días. Y como habéis visto, en total son 100 repeticiones, 10 repeticiones por cada uno de los ejercicios que iré explicando más adelante y que se tienen que hacer de manera seguida. Al final, al completar los 100, dejaremos una pausa de 2 minutos en función de las rondas que queramos hacer. Y cuando digo seguidos y sin descanso, no quiere decir que si no podéis completarlos sin descanso, no completéis el ejercicio, sino que yo estoy haciendo, por ejemplo, flexiones, una de las flexiones que vamos a hacer, y no puedo hacer las 10 seguidas, pues me paro las 3 hasta que continúe en las 10. Pero la idea es que lo hagáis lo más seguido que podáis. Vosotros os ponéis los límites. Creo que me acabo de destrozar una cuerda vocal al poner esa voz. Así que vamos con los ejercicios, guerreros y guerreras. Pero no sin antes deciros que os suscribáis. Ah, que no os suscribís. Pues nada, aquí me quedo. Las flexiones del gato. Y es que por aquellos que se os dé bien el inglés, que sepáis que estas flexiones se llaman blast off, push up. Pero como me gusta memorizarlas y utilizar reglas neumotécnicas para no olvidar los movimientos, yo las he llamado flexiones del gato. Y más aún cuando en la producción encima no tiene sentido, que significa flexión despegar. ¡Flexiones del gato! Partimos de la posición de flexiones. La única diferencia es que tendremos los pies a la altura de las manos y bajaremos como si hiciéramos una sentadilla y flexión. Sentadilla y flexión. Ahí. Nos tenemos que encoger sin que las rodillas toquen el suelo. ¡Saltos de sumo! Y es una variante de los mountain trainers. Y en verdad no sé por qué los he llamado de sumo, porque un sumo no creo que con su tarea pueda hacer este ejercicio. Aunque en realidad no sé si sabéis que los luchadores de sumo cuando empezó, que es uno de los deportes más antiguos de la historia, no eran tan gordos. Lo que pasa que claro, con el paso de los siglos se han dado cuenta lógicamente de que la masa muscular es un componente importante a la hora de practicar ese deporte y los mejores suelen ser gordacos. Al final no va a ir por los cerros de húmeda, como siempre. Entremos en la posición de flexiones e intentamos llevar los pies a la altura de las manos. Ahí. Y volvemos a la posición. Ahí. 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 Tercer ejercicio, flexiones pliométricas. Y como su propio nombre indica, pues es con pliometría. Para aquellos que no sepáis lo que es la pliometría, son entrenamientos físicos en los cuales nos ejercitamos a través de multisaltos, saltos y demás variaciones. En la posición de flexión y llevamos la mano atrás como si pegáramos una colleja a alguien. Ahí. Cuarto ejercicio, mountain climbers en semicírculos. Y es que para ello los pasitos de los mountain climbers los daremos laterales, por lo que le aplicaremos más dinamismo al ejercicio añadiendo una demanda energética mayor. Y los pasos los iremos dando laterales. Y este ejercicio nos plantamos en el ecuador de la rutina. Al igual que el anterior ejercicio, le aplicamos un poco más de dinamismo y hacemos la sentadilla con giros de 90 grados, por lo que aumentamos nuestra percepción y mejoramos nuestro equilibrio. Para ello haremos las sentadillas con salto y en cada uno de los saltos haremos un giro de 90 grados. Sexto ejercicio, abdominales con calderazo. Y es que iba a decir otra palabra para definir el calderazo que metemos, pero digo, igual YouTube me lo censura, así que al final lo he dejado en calderazo. Que nos tumbaremos boca arriba con los brazos encendidos. Y simultáneamente, a la vez que encogemos las rodillas, llevamos las manos por detrás del culo. Ahí. Ese será el paso uno. El paso dos será meter el bo... esto, el calderazo. Ahí. Séptimo ejercicio, flexiones con brazos alternos. Esto es uno de los ejercicios que yo catalogo como pepino. La posición de flexión es tradicional y a la que elevamos, levantamos un brazo. Ahí. Si nos queremos dar mayor estabilidad, podemos abrir un poco las piernas. Ahí. Ahí. Vamos alternando un brazo y otro brazo. El octavo ejercicio es zancada con salto. También se puede catalogar como pepino, pero dentro del tren inferior. En el salto con zancada, la rodilla no sobrepasa la puntera. La amplitud de zancada que dais, a vuestra elección queda. No sé si lo sabéis, pero ya he hecho muchas veces este ejercicio de zancada. Hay otros ejercicios y otras rutinas de piernas que tenéis. ¡Je! En búsqueda de la rutina perfecta. Noveno y penúltimo ejercicio, rotaciones en T. Y es que no hay que ser un iluminado para definir cuál es el movimiento. Rotación en T. Para ello, partiremos de la posición de flexiones y haremos rotación a un lado y a otro. A un lado y a otro. Y el último ejercicio, como no podría ser de otra manera, el maravilloso, el fantástico, el grandioso Barbie. No me voy a poner a explicarlo, porque ya habéis visto la rutina que hice del Barbie maravillosa, única, espectacular. Así que si queréis mejorar vuestra técnica de Barbie, ya sabéis, podéis hacerla, podéis verlo, podéis recrearos con él. Así que guerreros y guerreras, nos vamos a preparar ya, musiquita, cronómetro y a sudar. Recordad una, dos o tres rondas, en función de vuestro nivel y hasta donde podáis. Recordad una, dos o tres rondas. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.